y ya estamos listos preparados para este gran partido que nos espera el día de hoy mi rolas entre el equipo de morelia contra el equipo de puerto vallarta los dos los dos equipos vienen de ganar los están buscando hoy prácticamente en este partido asegurar su calificación vamos a ver quién de los dos sale victorioso así es mi estimado cómo está muy buenos días morelia que trae muy buen equipo se enfrenta el equipo de vallarta que también no se quiere quedar atrás ahí está arrancamos el partido en donde nosotros con el número 29 arranca la búsqueda protege por el juanjo se apoya atrás y ahí están jugando el portero se abre para recibir el balón también se abre soto con el 29 y mira esta rocha mandando un cambio de juego bastante bueno que bárbaro controla el balón logra tirar el primero y el primero para el equipo de morelia del flaco con el número 10 ahí está controlando el flaco metiendo el gol y morelia luego luego se puso adelante en el marcador prácticamente al primer minuto ayer me rola vamos a hacer al poni el poni era del que le estaba mandando muchos saludos pero el flaco dice permíteme tantito que yo también aquí quiero figurar y ya morelia tiene el primer gol pero vallarta no se quiere quedar atrás y recibe la faltita por detrás exigen la tarjeta pero estamos empezando el partido sin justicia y se permíteme tantito vamos a llevarnos las tranquis tranquis ahorita en estos instantes el portero pide oigan denme chance se me olvidó abrocharme bien las agujetas y viene la oportunidad para el equipo de puerto vallarta vamos a ver quién va a ser el disparo están dos jugadores ahí listos vamos a ver si logra empatar el equipo de puerto vallarta trae muy buenos jugadores también se espera un partido muy cerrado aunque el equipo de puerto vallarta está justo en estos momentos todavía no alcanzan a arreglarse los jugadores cuando aquí viene el disparo de puerto vallarta queriendo queriendo empatar el partido pero morelia muy bien plantado atrás ahí viene morelia sale jugando por la parte derecha ahí el número 20 trataba de controlar en un valor muy alto muy complicado y es saque de manos para el equipo de puerto vallarta así es mi estimado adelanta en líneas puerto vallarta quiere empatar también rápido este partido ahí está la controla parecía falta dice el árbitro juegue juegue llega el balón y ahí está controlándola vamos a ver a quién manda tratan de salir por la banda derecha arranca el jugador nuevamente ahí le ponen el cuerpecito le dicen permíteme tantito vamos a tener un saque de manos ahí están se están preparando parecía un saco muy picadito pero no llega a pasar ahí le dieron otra vez a carlita en el fondo parece que ésta tiene imán para los valores imán ahí está bien esa que de banda larga buscan de cabeza contra el jugador se abre el hueco pero recupera morelia ahí está y parecía barrida efectivamente efectivamente parecía y fue barrida ahí está este tema de la barrida bastante este peleado mi estimado porque si pues el fútbol estamos acostumbrados a que las barridas son válidas pero en el fútbol 7 ya no están permitidas por seguridad esta regla se hizo efectivamente arolas por seguridad por cuidado de los mismos jugadores sabemos que en las barridas hay un gran porcentaje de lesiones entonces aquí lo que se pretende es evitar esa parte de la barrida sobre todo las barridas aclararlo cuando están a un metro de distancia solamente el jugador si no hay un jugador a menos de un metro pueden efectivamente barrerse en cualquier parte del terreno de juego y ahí vemos una tarjeta amarilla al equipo de morelia al arquero hay algo le reclamó algo efectivamente es que ahí ya dijo el ámbito o te tranquilizas o te tranquilizo así es lo que va a estar muy acelerados el equipo de morelia van ganando viviana va ganando morelia un gol a cero pero si están muy acelerados los veo ya cometieron varias faltas en este inicio del partido y están empezando a reclamar y los árbitros dicen permíteme tantito vamos a poner orden viene tiro van a ser jugadita prefabricada ahí está y sale el balón a un costado y el puerto vallarta tuvo la oportunidad en este partido ya salieron los los fans del poni mi estimado stefani dice vamos poni y también luigi vamos morelia arranca el equipo de morelia ahí está tratando de controlar el balón les funcionó el tiquitaca al principio que es terminó en un gol ahí está el balón llega el portero ejerce presión más largo lo abraza no lo abraza no y le mete también ahí su recuerdito y le dice uy 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 otro siempre van a empezar a si están empezando a reclamar me los van a pintar todos de amarillo en amarillo y si no es que de rojo se o se calman o se va a tener que ir alguien miró las casas y realizar este partido que empezó muy acelerado lógicamente dos equipos con muy alto nivel futbolístico y bueno ahí ese mismo esa misma presión hace que se aceleren y bueno tienen que mantener la calma no ahí es donde se va a ver la diferencia del colmillo de un equipo u otro y la experiencia no que al final de cuentas va a contar mucho aquí para el triunfo de alguno de los dos así es bien el tiro vamos a ver de larga distancia hacen jugada lo controlan las apoyan me te tiro que bárbaro que barro que hoy hay que apuntarla en nuestro librito que va bastante bien la jugada lástima que no le salió a morelia si no hubiera sido un golazo así es bien el despeje de portero sale en la media cancha están controlando parece que lo jalaba y me te tiro larga distancia y el portero atento controla el balón los árbitros van a tener que estar bastante atentos mi estimado porque si no parece que se puede ir partido pero ahí está vamos a ver vemos que los jugadores se tranquilicen y se dedican a lo que ellos saben mejor a tocar el balón ahí tiene el flaco con número 10 controla el balón arranca el flaco llega el balón con el portero y que hace busca por la banda izquierda no le empiezan a contar viene despeje templadito llegan y controla uy chocaron ahí los jugadores dice permíteme tantito me dieron en la manita y me le 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 la manita en estos instantes chocaron los jugadores dicen me se me tranquilizan los dos de una vez hay lan el balón al portero continúa la jugada y ahí está vamos a ver bien el despeje bastante largo bastante largo bastante largo de cabeza arriba esa torre literalmente la bajo nuevamente llega el balón con el portero y trata de salir jugando con todo le viene despeje largo de bastante largo bastante largo bastante largo y el portero controla el balón tranquilito también ahí están arranca por la banda derecha sale jugando lleva balón controlado avanza sigue avanzando se le meten no pasa nada ahí están pelando balón sale el mismo y tenemos un saque de manos a favor del equipo de morelia ahí está el saque controla de pechito ahí está controla el chino se abren con soto soto burla avanza lleva el balón lo controla tocan la banda izquierda se prepara se prepara y se acaba el escopetazo directo a la portería pero muy bien el defensa de puerto vallarta estirando la pierna derecha para que saliera rebotado y gane un tiro de esquina el equipo de morelia viene morelia este zurdito con la pierna izquierda ahí trata de colocarle el balón a su compañero para que pudiera meter el segundo gol pero no fue posible ahí el balón hasta el arquero donde tranquilamente sale jugando por la parte izquierda morelia empezando a controlar el partido teniendo más dominio del balón mejores toques más jugadas vamos a ver si morelia puede lograr ampliar el marcador porque hasta el momento está muy cerrado el partido cuando sale el defensa con todo queda el portero ahí parecía que se le iba pero no solamente la vigiló y sale desviado para que el balón para que el balón saliera y ahí el árbitro va y le dice a los dos jugadores el primero que de base roja y será ya amenaza con la roja ya les dijo que tranquilos o se van uno de los dos se van así es y salen esos instantes juanjo con el número 100 que barro toca el equipo de vallarta mandan el balón por la izquierda el árbitro ya está bastante intenso ya están bien movidos también porque quieren tener el control de este partido ahí están jugando la tienen en el despeje la logran controlar arranca parece a faltita pero se tira arranca el flaco ahí está ahí está el arquero muy bien reaccionando a dos manos y sacando el balón para que el equipo de morelia no lograra ampliar el marcador así es mi estimado ahí están tratan de salir jugando controla otra vez morelia avanza por el centro pero el el altote gigantón también que está en la central es una miralla que bárbaro tienen dos murallas literal pasar nada así es arranca el equipo empiezas el tiquitaca tienen y controlan el balón la tiene jon con el número 5 ahí está mente cambio de juego el balón se va ahí controlan de cabeza se apoyan y salen jugando el equipo de vallarta se burla uno se burla el otro el balón no sale ahí lo tiene controlado viene en medio campo ahí están arranca el equipo de vallarta mete tiro centro bastante largo el balón no sale ahí está la tiene nuevamente vallarta hace un un túnel se prepara se prepara y parecía falta el árbitro no marca nada ahí está el tapón la tiene todavía el equipo de vallarta mete tiro a larga distancia y el portero atento logra controlar el mismo mirolas con otro instante vamos a dar a los los nombres de los jugadores participantes en este torneo relámpago por parte de puerto vallarta está juan pantoja está edgar rodrigo omar segovia jose gómez johan robles jorge hernández argenis catalón carlos hernández gabriel tapia axel pérez axel beltrán cristian mora william de león sebastián ribera antonio cárdenas cristian maldonado esos son los jugadores por parte de puerto vallarta ahora vamos a dar los jugadores las alineaciones del equipo de morelia los participantes en este torneo relámpago juan ambriz con el número 100 alirio maldonado número 23 brian ramírez número 8 aldair albizu número 29 enrique hernán número 9 brian peralta número 13 víctor camarena número 22 federico rocha número 26 jonathan muñoz con el número 5 con el número 10 alejandro viveros con el número 30 carlos oyama con el número 21 javier silva con el número 20 jose cortés y también tenemos aquí a jorge gastelum que nos falta el número pero son los jugadores del equipo de morelia vamos a ver como dicen mis rolas de que cuero salen más correas en este partido que hasta el momento con una diferencia de un gol nada más se espera que este partido haya más goles así es mi estimado viene tiro libre directo del equipo de vallarta se posicionan y vamos a ver a pegar de larga distancia ahí va el balón el balón lo despeja y el flaco se va el mismo que le gana controlar viene por la banda derecha se resbala el jugador se le escapa el mismo no contaba con esa canchita pero bueno ahí está arranca por la banda derecha el partido está bastante intenso le dicen métal allá por favor quieren tener la ventaja rebota el balón y no pasa nada dafne nieves venga saíd villagómez vanessa campos solos que dice alejandro viveros apoyando ahí está la porra a través mándenos sus saludos y aquí con mucho gusto los comentamos arranca morelia solo 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 avanza avanza que hace está tan solo que no sabe qué hacer y el segundo de morelia así es bastante bien posicionado le hace una faltita creo que no estamos acercándose a la a la sexta falta o no sé cómo vamos en las faltas mi estimado josé luis llevamos 4 y 2 4 y 2 las faltas ahí está 4 de puerto vallarta y 2 de morelia a dos faltas más que cometa puerto vallarta se podrá hacer un tiro de shootout por parte de morelia así es mi estimado ahí está viene el portero a sacar ya le están contando dice dónde vamos ahí está salimos se salen posicionando dicen dicen calma calma vamos ganando dice luis quique muñoz vamos morelia saludo para todos en especial para jonathan muñoz ahí está ha de ser su hijo su hermano vamos a ver dice venga 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 ejercer con todo molelea dice rubens quiroz pero si dice el jugador me resbalé pero si llegó con con la fuerza desmedida que se le conoce y pues si llegó con todo ahí está otra tarjeta amarilla más para el equipo de puerto vallarta ahí está vamos a ver arranca y salen jugando los con el portero ahí está llegando llegan y presiona también si se resbaló hace ratito pues ten cuidado donde vos los a resbalar por si no me lo van a expulsar ahí están el equipo de vallarta está muy atrás están tocando toque y toque ocasionan que efectivamente se abran los huecos y ya hicieron el cambio de juego y ahí tienen el balón están presionando los rebotan y te hay un saque de manos morelia uno de los favoritos para llevarse el título en este torneo relámpago ahí está posicionando se van tocando el balón busca parecía falta el árbitro jule jule ya ya dijeron aquí ahí está tarjeta amarilla híjole ahí está saludos para salir villagómez y juan jose ambriz desde ario de rosales mi ahí está ya regresó la señal mi rolas se traba mucho dice efectivamente no ofrecí a la señal aquí no está fallando bastante pero aquí estamos todavía una disculpa pero si son cuestiones ajenas a nosotros así es ahora sí que el internet aquí en esta zona es muy bajo y bueno hacemos lo posible porque la transmisión salga de la mejor manera esperemos esperemos que se restablezca bien las señales ahí de internet y bueno quiero felicitar rolas a los árbitros la verdad trabajo en mi punto de vista la verdad muy atinados muy concentrados en lo que están haciendo no permitiendo que haya reclamos que haya golpes que haya que esto se salga de control y bueno hasta el momento muy muy bien felicitaciones a los dos árbitros que están en el terreno de juego así mi estimado ahora sí dijeron no vamos a permitir como ayer a que bárbaro que jalón que bárbaro ya se iba ahí viene otra tarjeta mi rolas y yo 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 creo que le gustó mucho esa ahí está una disculpa venga si continuamos con el marcador no sé lo se nos está yendo bastante en internet aquí la zona no nos está permitiendo como ayer que se está aportando bien en internet aquí no está fallando ahora pero aquí continuamos vamos a estar aunque sea intermitente pero vamos a estar grabando mi rola así es aquí vamos a dar el tiro del cañón ahí está nuevamente el equipo de morelia llega presionando no olvidemos el marcador que continúa un gol a cero continúa la toca muy parecía que lo hacía parecía a mano y dice el árbitro que no que no fue intencional y ahí se queda solamente en el intento de que parecía que iba a ser un penal pero el árbitro dice que no así es efectivamente si fue mano se vio claramente pero la intención el balón ahora sí que fue a la mano no en la mano al balón ahí están nuevamente van peleando están jugando los jugadores presionan y llegan un poquito tarde ya marcó ahí está ya marcó el árbitro y dice permíteme tantito vamos poniendo orden aquí así es como te decía mi rola muy atinados en todas las intervenciones de los árbitros el día de hoy cuándo una derecha de este jugador del equipo de morelia que bárbaro que escopetazo salió rozando la portería del arquero de puerto vallarta ahí está se resbala solo 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 y sale desviado el balón por la portería alcanza a pegar en el larguero y se va hacia afuera así mi estimado en esos casos tú ya que haces digo pues ahí tiene el jugador la posibilidad de meter el gol no lo hace y pues dejan ir esta gran oportunidad que fue marila cuando nuevamente van peleando el balón se lo buscan por ahí ahí están tocan hacia atrás bastante largo el balón se va y tenemos un saque de manos a favor del equipo de puerto vallarta víctor chávez vamos morelia ahí está vamos arrancan ahí están los jugadores están presionando listo y arranca solo nuevamente va solo 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 del equipo de morelia que golazo 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 acaba de meter este jugador con el número 13 ya lo había intentado en dos ocasiones me rola si dice que la tercera es la vencida así es la tercera es la vencida y ahí logra romper las redes para llevar a morelia dos